Música Yo me llamo Luna Yeri Suri Mendoza, vengo de una provincia muy lejana, Chumbivircas, Cusco. Nosotros necesitamos una libertad, necesitamos un apoyo, necesitamos que todos nos escuchen nuestra voz. Fue una bonita experiencia, me sentí muy bien. Estaba alrededor de gente importante, también nos hicieron escuchar nuestra voz. Queremos que haya culturas y dibujos para poder aprender un poco más de las culturas. Música Niñas con Igualdad representa la esperanza, la ansiedad, el deseo de que tengamos un país donde las niñas se sientan seguras, reconocidas en sus plenos derechos, pero sobre todo integradas a una sociedad donde no las marginen. Si promovemos campañas así y promovemos dibujos que les enseñan a los niños sobre el amor, sobre cosas que ellos deben de saber, pues creo que ellos ya van a crecer aprendiendo. Bueno, la televisión que queremos ver es tocar los temas que les interesan a los adolescentes, para así los padres también se enteren de las cosas que están pasando y olvidar los estereotipos. El IRTP se ha comprometido a redoblar esfuerzos para tener una televisión de calidad dirigida a nuestras niñas, donde ellas se sientan felices, contentas, pero identificadas con los contenidos, pero además que les permitan realizarse como seres humanos, como peruanas, que son dentro de una sociedad más plural, pluricultural e inclusiva. ¡Gracias!